Y por más que tú brinquisarte, no se oye, por más que tú brinquisarte No voy calentando, bachate, 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 bachate La banda gorda, durísimo Por más que tú lo odies, por más que tú lo odies, yo te quiero decir Que vayas o te vayas, que se conllequece, tú pensarás en mí Por más que brinquisarte, por más que brinquisarte, yo te quiero decir Que vayas o te vayas, que se conllequece, no vivirás sin mí Te puedes ir a China, tal vez para con tu hijo, donde quiera que vayas Tú pensarás en mí, y dile a que tú tienes, que tú no eres feliz Que no pierdas su tiempo, porque tú mueres aquí Tú mueres aquí, tú mueres aquí, yo te lo dije Ay, 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 ay Tú mueres aquí, tú mueres aquí, tú mueres aquí, tú mueres aquí Tú mueres aquí ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo! ¡Machate, machate, machate! ¡Dale, cachimbo! ¡Está van a acordar! ¡Ah! ¡Machate, machate! ¡Amba! No mueres aquí, no mueres aquí Dios que no lo diga, yo te lo dije Ay, 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 ay Cachimbo, 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 cachimbo Cuidado si te pone malo ¡Machete, machete! Tú mueres, tú mueres, tú mueres, tú mueres Tú mueres aquí